Consejo del día, si se te olvida que es vertical y horizontal, acuérdate que horizontal va del verbo horizonte, o sea, horizonte. Ok, ahora sí podemos comentar. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la plaza comercial que se hace llamar Perisur. Se encuentra en la zona sur de la ciudad, por eso es Perisur, porque está en periférico y en el sur. Si era eso, ¿verdad? ¿No? Tiene sentido, ¿no? Oh my goodness, me lo acabo de sacar de la cola, se los juro. Estamos aquí porque venimos a conocer un ternurín gigante que se encuentra en la... ¡Ay Dios! Nos atropella. En busca del ternurín gigante. Y nada, a verlo, vamos, acompáñenme. Acá estamos dentro. Está bien bien. ¿Para tres? Ya vamos subiendo. Ahora a encontrar juguetería. Fue là. ¿Y qué dice? No, no, no. ¡Guau! ¡Quién! ¡Papá! ¡Papá! ¡Y esta gigante! Pasa, pasa y verás mi casa No, es español Nos voy a quitar nuestro oro Otra vez, otra vez Pasa, pasa y verás mi casa Y hay pequeños sets Ahí están los míos Esto yo lo vi en Facebook Mira el ratito pesa Joven no lo puede tocar El renter ¡Nos vemos! Seguimos en los ojos Tienes un beso solo hay sets gente no hay figuras estas son las marcas ternurines de las cuales hablé en mi video pero no me gustan están muy horribles nada que ver una super casa cuánto cuesta si adivinan el precio se los compro no dice precio es gratis el precio 2.150 la casa mayor aquí tenemos más modelitos de casitas autobuesito autobús marca sylvanian marca ternurin pero les digo que ya no me gusta esto prefiero los silvanian y los calico qué bonita sí pero no hay nada no mira hay brazos otro pequeño set ahí está es ella la familia crema de chocolate vean eso qué increíble el rincón de los bebés su cocina tiene lechita y huevitos qué bonita qué bonita del otro lado ya no hay más nada tenemos a los bebés bebesitos estos son los próximos que quiero que te los de la jirafa y aquí en este lado puro peluche nada interesante sinceramente pero sí qué bonito pasa pasa y entra a mi casa ok gente aquí nos volvemos de locación y nos encontrábamos en Liverpool ya que aquí había más variedad y pues sí aquí está una pequeña segmentos que pude grabar en Liverpool ya que había muchísima gente y justamente los silvanian estaban enfrente de la cajera y me daba miedo que me regañara por grabar no sé por qué razón pero les grabé muy muy poco la verdad y varios sets que había por ahí y ahí hice mi primera compra que ahorita van a ver listo amigos primera compra y única del día de hoy ok compré un gatito persa y ahorita le hacemos un breve unboxing aquí está amigos la figura que me compré el día de hoy yo sé que dije que no iba a gastar más pero no tenía un gatito persa gente entonces lo compré ok amigos ahora vamos a proceder a abrirlo el pequeño silvanian viene con dos accesorios que es con un sombrerito y una pequeña mochila y el gatito persa gente así que vamos a abrirlo la verdad es que estas figuras estas figuras amigos los del gatito persa la verdad es que es una de las figuras de ternurines más complicadas de cuidar y mantener limpias esta caja vale queso la botamos y aquí está la figura y aquí tenemos amigos la figura de gatito persa de marca silvanian como pueden ver esta es una figura completamente distinta a las demás ya que este tiene como un pelaje muy distinto si es aterciopelado pero su plus es que tiene unos pequeños vellitos que se pueden ver en la cámara y en toda su su cuerpecito que eso es una es un ternurín de bastante cuidado si no lo mantienes en áreas donde esté encerradito se le puede pegar el polvo peluzas y más suciedad y suciedad y eso amigos para limpiar a este es aún más complicado que los normales este tiene un tratamiento especial el cual no lo sé porque es mi primer gatito por esa que tengo en su kit se agregan dos accesorios así como el primero que les enseñé que era de un conejo este trae un sombrerito igual que el otro pero este trae una mochilita lo cual lo hace ver muy bonito así que vamos a vestirlo como se le pone ay que sus pelitos lo dejas no sé cómo ponerle la mochila ándale ándale así juntaselas y luego pasas las manitas a la enfrente ándale no puedo saber un video ay mira mi fondo de pantalla así se ve con el sombrerito se le aplastaron sus pelos también lo malo que le veo a esta figura gente es que cualquier accesorio que le pongas o algo va a aplastar su pelajito y lo va a hacer verteíto bueno imaginamos que ya se la puse se ve como yo lleva una mochilota así es esto que te da también me di cuenta gente que en su caja yo dije ay mira un paisaje muy bonito pero aquí ustedes pueden ver eso persian cat baby ryan's photo album o sea álbum de ryan el gatito gente se llama ryan así que vamos a ver según yo miren amigos este en vez de traer un librito como los anteriores trae un librotote trae la historia del gatito miren se abre ahí lo tenemos gente gatito persa y se llama ryan persa ahí lo tenemos amigos como los demás libritos anteriores tenemos un texto que nos narra algo a lo mejor la historia del pequeño ryan como fue un bebé y luego este es su mamá y su familia gatuna o sea muy muy bonito pero con esto nos damos cuenta de que el gatito persa viene un nombre gente y se llama y se llama ryan y listo amigos hasta aquí llegó el video del pequeño ryan espero les haya gustado mucho este vlog slash unboxing sobre esta pequeña figura realmente no me compré otras más grandes pero las pienso comprar más adelante pero esta fue la ganona el día de hoy que es el gatito persa espero les haya gustado mucho el video suscribanse a mi canal y es muy chiquito suscribanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que así youtube y les avise cuando la pizca suba un nuevo video vea que sí un gatito vea que sí ryan ¿veron? nos vemos gente cha cha chau chau